Adelante con Ricardo Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por toda la costa de nuestro país? La agricultura Buenos días, amigo Siempre un gusto conversar contigo Las cosas en la agricultura Amarían un poco por la situación internacional, digamos Ajá Y se ha presentado este año Como permite ser un poco distinta, ¿no? El tema del arroz, ¿tú ves? ¿Que habrá suficiente producción nacional? ¿O crees que va a haber que importar? No, yo creo que va a haber suficiente producción Hay lujas en la sierra No va a haber problemas con el desempleo en general Pero el problema es que las campañas recién empiezan A partir del medio de febrero o marzo Pero si estamos en un hueco, digamos, del año Donde no hay el suficiente arroz para procesar Y poder bajar los precios, digamos, ¿no? O sea que en la coyuntura, digamos, de los primeros meses del año Vamos a tener una... ¿Tú esperarías una subidita del precio del arroz? Yo esperaría dos cosas Primero, una presión del maíz que está muy barato hacia el arroz Para bajar el precio Y segundo, una supuesta escasez Por falta de campaña Que tiende a subir el precio No va a bajar el precio Como normalmente baja todos los años Se va a mantener más alto que los años anteriores Ajá Pero tampoco va a subir Sacradamente por el... Por el... La presión que tiene el maíz El maíz está sumamente barato en estos momentos El maíz, yo creo que en el primer semestre de este año Se va a mantener el precio Es un precio bajo Muy bajo Entiendo ¿Y en el caso del algodón, cómo lo ves? En el caso del algodón Hay más fans de sembrío Bueno, porque normalmente se da en el Perú Estamos en la campaña del sur este año Hay muchísimo algodón Incluso está muy bajo Hay una presión por parte de los agricultores Para que le equilibren el número de precios Ellos están exigiendo eso Finalmente, Ricardo ¿Azúcar? ¿Alguna idea de la tendencia? El azúcar está en un precio Que creo yo es especulativo ¿Muy alto? No debería estar tan alto Por lo tanto, ¿tú esperarías una tendencia Un poquito a bajar a lo largo del año? Yo esperaría una tendencia en el primer semestre A bajar el precio Y no regularizarse en el precio normal Que ha tenido el azúcar Y el aliento Que se ha comprado a 60 dólares un saco Ahora pasan los 100 soles Y es un precio exagerado